No es para nada grato iniciar con estas informaciones, en este lugar ha ocurrido una desgracia. Víctor Hugo Rojas, por favor, especificanos el punto exacto donde te encuentras y qué pasó. ¿Cómo estás, Bania, amigos de todo el país? Muy triste despertar de esta manera. Bien tú lo apuntabas, la realidad es que al pie de este edificio en horas de la noche pasada, las 22 horas, es que una pequeña menor de 6 años habría caído, se dice del piso 10. Habría caído a este lugar que en la parte delantera del edificio lo que tiene son una serie de garajes y hasta este lugar es donde ha llegado el pequeño cuerpo de esta niña que estaba en compañía de la abuela. Por lo menos eso es lo que se lanza en los primeros indicios a esa hora de la noche. Imagínense solamente en compañía de una persona de la tercera edad, que sería la abuelita, quien pues habría estado en compañía de esta menor antes de que ella, el cuerpecito de ella también, cayera hasta este lugar. Lamentablemente pierde la vida de manera instantánea cuando llega hasta este punto. Las investigaciones ya se han emplazado, sabemos que la policía ha estado casi hasta pasada la medianoche, por lo menos así nos han informado algunas personas que pues han sido testigos que viven también y que conlinan en este pasaje urdinerea bastante céntrico, este que se encuentra al ingreso de lo que es la calle JJ Pérez entre la 20 de octubre y la 6 de agosto. ¿Sería el primer cubículo, Bania? Sí. Si me permites, Víctor Hugo, hay algo que nos ha llamado mucho la atención y si nos puedes relatar esto, por favor. De hecho, esta niña cayó, sí, del décimo piso. Ella tenía la condición de autismo, ¿no? Es la información preliminar que tenemos ahora. ¿Qué me dices de los ventanales, de las ventanas? ¿Tienen alguna medida de seguridad? Y es algo que he estado notando a lo largo que nos mostrabas estas imágenes. Relátanos eso, por favor. A ello, a ello quería llegar al darte pues el lugar donde habría quedado el pequeño cuerpo. Y es que esto también nos da a la línea donde están los ventanales, a la consulta que tú ibas, está la parte frontal, lo que son, lo que sería la sala de cada uno de los edificios. Y a lo que nosotros podemos ver son, pues, hechos de fierro angular, los cuales tienen cierta apertura dependiendo del piso. Si nos vamos un piso más arriba, por ejemplo, que ya es el modelo que tienen todas las ventanas de más arriba, es que es un ventanal, ahí está muy bien, gracias Juan Carlos. El ventanal es más grande, ¿no? Pero tiene una determinada altura, así que seguramente hay que conseguir alguna suerte de una banqueta, una grada, algo así, como para poder subir a esta altura del edificio. Lo que a mí me llama la atención es que hacían estas dos personas, una menor y una persona probablemente a la tercera edad, la abuela, a esta hora de la noche solas en el edificio, ¿no? Seguramente ya era hora de dormir, de descansar o probablemente de que ya está en compañía de los papás. Claro. Ahora, mira, si te fijas en uno de los primer, en el primer piso prácticamente, sí hay rejas en las ventanas, pero en la parte o en la parte de arriba, en realidad no, no tiene rejas, ¿no? Y claro, tú dices bien, el subirse a una banqueta, por ejemplo, suficiente como para que alguien pueda caer de este lugar, porque no hay seguridad. Mire usted, solo el primer piso tiene las rejas, pero el resto de los ventanales no. Lamentablemente, de este edificio, del décimo piso, cayó una niña, una pequeñita de tan solo seis años, una niña autista, que estaba en compañía de su abuelita y lamentablemente falleció. Es una tragedia que se ha registrado en pleno centro de la ciudad de La Paz, en la JJ Pérez. Gracias, Víctor Hugo, por la información. En breve vamos a retornar contigo. También vamos a indagar a las autoridades policiales sobre este caso y le vamos a brindar más información, porque también nuestro objetivo, al margen de darle a conocer la noticia, es prevenir este tipo de hechos, porque no es el único que se ha registrado. Tenemos varios casos, antecedentes también de otros, lamentablemente. En breve retornamos con este tema. En este momento, bienvenido, ministro, un placer saludarlo. Gracias por estar con nosotros, muy tempranitos. ¿Hay solución, no? ¿Una tregua, por lo menos, ministro? Bueno, mire, Vania, nosotros... Estaba prevista esta reunión. Sí. Con anterioridad. Lo primero del día de ayer nos reunimos con la Central Obrera Boliviana, en donde la Central Obrera Boliviana, como son sus afiliados, además, se ha tratado justamente también los temas anteriormente, en la reunión anterior con la COP, también tratamos este caso. Pero, lamentablemente, nuestros colegas del Magisterio Urbano abandonaron la reunión de la Central Obrera Boliviana. Y creo que aquí, cuando hay interés de solucionar los problemas, tenemos que asistir a instancias donde haya oportunidad para poder solucionar. Lamentamos mucho. Razones, desconocemos, pero abandonaron la reunión de la Central Obrera Boliviana. Posteriormente, nosotros ya habíamos anticipado el día jueves anterior la reunión. Sí. Pero no solamente, cuando ellos nos dijeron con carácter de urgencia, de emergencia, nosotros el día jueves les invitamos a las 17 horas a reunirnos. Ellos dijeron no, para lunes. O sea, si nos interesa de que los huelguistas salgan, los que están haciendo huelgas de hambre salgan, ¿por qué hemos sacrificado, además, otros tres o cuatro días antes? O sea, ¿cuál es el interés? ¿Cuál es la intención? Por eso, ellos nos han pospuesto para el día del lunes a las 17 horas para la reunión que estaba previsto para el día jueves. Nosotros estamos siempre predispuestos para poder responder. Nos interesa la educación, nos interesa la calidad educativa, nos interesa recuperar aprendizajes. Y creo que aquí la voluntad es de los colegas, maestros y maestros, quienes tienen que también deponer actitudes. Nosotros seguimos flexibilizando, hemos seguido flexibilizando, nunca están conformes. Entonces, eso significa que no hay voluntad de solucionar el problema. Pero con todo eso, el Ministerio de Educación viene avanzando. O sea, nosotros no vamos a esperar convenios, no hay que atender la necesidad. ¿Han presentado una contrapropuesta, ministro? Nosotros presentamos una propuesta, obviamente, manteniendo las 8 mil horas. Bien. Manteniendo las 8 mil horas, no podemos seguir nosotros regateando 100 más, 200 más, 500, no. Tenemos un presupuesto para poder ejecutar en este momento. Ese presupuesto vamos a ejecutar hasta el 31 de mayo. Justamente el 31 de mayo les hemos planteado que nos vamos a volver a reunir, analizar la ejecución y continuar con el tema de la asignación de más horas porque necesitamos nosotros hacer un análisis, un balance y a partir de eso tenemos que seguir atendiendo. No solamente es hasta el mes de mayo. Nosotros el año pasado, mire, en las mismas condiciones, 12 mil horas asignamos y terminamos en septiembre ejecutando. Imagínense. Aquí no es cargarse y después decir, bueno, hemos logrado y vamos a ejecutar hasta el mes de septiembre. No. Es progresivamente hay que atender. Ahora, ¿hay una flexibilización con los contenidos de la malla curricular? Lo hemos expresado, Bania, desde un principio. No es reciente. Eso queremos aclarar a nuestra población boliviana, a nuestros padres y más de familia. Al momento de aprobar e implementar en el mes de febrero, enero, febrero, si no me equivoco, enero, perdón, hemos expresado claramente toda aplicación. Es flexible, es procesual, es progresivo y por eso yo creo que aquí ellos no lo han entendido, no lo han comprendido. Las razones no entendemos, pero creo que de alguna manera los colegas del Magisterio Rural lo comprendieron y en este momento se está aplicando desde ese punto de vista. No es obligatorio que todas las unidades educativas tengan que aplicar el ajedrez, no. ¿Es gradual? Es gradual. Bien. Eso lo hemos entendido y creo que aquí muchos colegas lo están aplicando. A nadie les está exigiendo que tienes que aplicar mañana, no, de ninguna manera. ¿Qué me dice de los ítems? Los ítems, a ver, mire, como nunca este año nosotros hemos venido al margen de lo que somos dos años y medio de gobierno. En Beni, en Pando, en Chukisaca, en Tarija, en Oruro, en Potosí, prácticamente hemos cubierto el tema del crecimiento vegetativo. Estamos hablando bien claro, crecimiento vegetativo. Ahora lo que nos toca de aquí en adelante es ya cubrir lo que nos están pidiendo administrativo, ya, y obviamente el tema del déficit histórico. En el déficit histórico lo más fuerte es química física. Química física nosotros este año además les hemos dicho vamos a cubrir, vamos a hacer todos los esfuerzos para poder cubrir esta gestión, pero de manera gradual, procesual, hasta el mes de septiembre. Por una parte. Por otra parte, nosotros hace rato les decía, estamos empezando a nivelar ya, porque el maestro de base está esperando algo de ingreso en su bolsillo. Los que están trabajando particularmente química física, de manera ad honore, entonces lo van a tener en el mes de mayo, lo van a tener, ¿por qué? Porque vamos a cargar en este mes de Pando, de Chukisaca, de Beni, son tres departamentos, creo que incluye ahí Tarija, perdón, Tarija prácticamente hoy ya tenemos cargado. Lo que pasa es que no es inmediato, hay que hacer un análisis técnico y paralelamente a ello estamos cargando, pero los primeros quienes van a recibir en este momento es para el mes de mayo es Tarija, Pando, Beni y Chukisaca. Con esta propuesta o contrapropuesta que han presentado ayer, ministro, que va a ser revisada, por cierto, por los maestros, ¿ceden en algo, son flexibles en algo a los pedidos, a las demandas de este sector? Bueno, yo creo que eso lamentablemente dudamos, ojalá de que al menos esa predisposición que han demostrado, ojalá de que hoy nos expresen más que todo la aceptación de esta contrapropuesta, de este trabajo que estamos realizando. Los ocho mil horas vamos a trabajarlo inmediatamente con ellos desde un punto de vista técnico, sin tomar en cuenta ya lo que ya se ha atendido en los otros departamentos, porque estamos en este momento atendiendo desde la gestión dos mil veintidós, nuestro gobierno ha priorizado, además de los ítems de nueva creación, pagar el déficit histórico. Por eso la gestión dos mil veintidós, Baña, mire, hemos asignado más de veinticuatro, veinticinco mil horas, la mitad, la mitad, al magisterio rural igual, al magisterio urbano igual, porque tienen las mismas necesidades y por lo tanto no podemos descartar aquí el que está haciendo paro, a él le vamos a dar más, al que no está haciendo paro menos no, porque las necesidades son las mismas, las reuniones son las mismas. El tema de su pliego petitorio sectorial y creo que los planteamientos son las mismas, pero yo reitero, mire, como nunca, el año pasado, veinticuatro, veinticinco mil horas asignado para el déficit histórico. Este año estamos camino al mismo número, pero tiene que ser progresivo como la gestión dos mil veintidós. ¿Hasta cuándo les darían una respuesta? Nos dijeron hasta hoy día, hasta mediodía, y ojalá que eso sea posible, nosotros inmediatamente nos reunimos y así para que podamos más que todo solucionar, pero este problema, estas marchas innecesarias que lo estamos viviendo en este momento, mire, son cinco puntos, bueno, de los cinco puntos, el Congreso, el presupuesto, prácticamente hemos ya trabajado con la Central Obrera Bolívar y yo creo que ya no hay nada que discutir en ese aspecto. Juntamente con los mismos colegas docentes ya en anteriores reuniones se ha definido de que el presupuesto se traslada al Congreso Educativo, el Congreso Educativo está en pleno, en plena organización. No hay vuelta que dar y tenemos el tema de la currícula, nos han pedido anoche de que controlemos, que no sea obligatorio, hay que más que todo acompañar en las unidades educativas con las direcciones digitales. Nosotros no hay problema, vamos a continuar circularizando para que podamos controlar, directoras, directores, que no haya este tipo de imposiciones en algunas unidades educativas, pero también tenemos que destacar los logros que hemos tenido con algunos contenidos, con nuevos contenidos. Esto quiere decir, ministro, y con esto cierro, que hasta mediodía aproximadamente no tendría que haber marchas, porque van a hacer una revisión, se supone, de esta contrapropuesta. Lo que nosotros siempre hemos expresado de esa manera, Bania, cuando estamos en diálogo no hay necesidad de ninguna medida de depresión, ni marcha, ni huelga, ni de ninguna naturaleza, porque lo primero perjudica, ¿a quién perjudicamos? Al transeúnte, al pueblo, al pueblo paseño, en este momento estamos perjudicando. Estamos asustando con semejantes petardos. Ayer, imagínense, en Chiquisaca, ¿qué ha pasado? Han dañado la infraestructura de la dirección departamental de educación. Eso no puede ser posible. ¿Y las clases? ¿Cómo están las clases? Las clases en este momento son normales. ¿En todo el país? En todo el país. Esperemos de que no se interrumpa más, porque yo creo que aquí lo más importante es ese derecho a la educación de nuestros hijos, de nuestros hijos. ¿Y los maestros que están en huelga, los están reemplazando o qué están haciendo? ¿O están en dirigencia ellos, con fuero sindical? Son dirigencia que ellos, creo que no sé cuántos están en este momento, pero han reducido el número de los que están en huelga de hambre. Entonces, consideramos que en algunos departamentos han estado reemplazando los que están tomando esta medida. Gracias, ministro, por haber estado con nosotros. Esperemos hasta mediodía, ojalá se concrete el acuerdo, llegue la solución. Son varios días ya de protesta este sector. Las imágenes también de lo que ha ocurrido el día de ayer. De ambos lados, los maestros agreden, la policía responde, gasifica. Y lamentablemente, como usted lo dijo, quienes sufren, los transeúntes, incluso niños que están caminando ese momento con los papás, las señoras que están veniendo. Ojalá que todo llegue a la calma. Bueno, y para cerrar, la invitación que le hizo Laurita, mi compañera, y Héctor también. ¿Cómo está, ministro? Muchas gracias. No se sale sin desayunar de casa, así que a tomar algo calentito. Muy tempranito le hemos traído al ministro. Gracias, querido Héctor. No es para ti, es para su comunicador. Adelante, que el hermano pasa, por favor. Es para el comunicador también, pero todos tienen que desayunar. Claro que sí, vamos a llevarle también el para que desayune. Bueno, la verdad, agradecido. Obviamente, nuestro ingreso al trabajo es 6 de la mañana. ¿Desayuna, ministro? Bueno, tipo 7 y media, 8, siempre tenemos que desayunar. Tiene que consumir proteínas, ¿sabes qué? Ese refresco de Jamaica, lo va a tener todo el día así, despierto. Es bien, enérgico. Muchísimas gracias. Gracias. Nuestros problemas se solucionen. Ojalá. Más que todo, hacemos un llamado a los colegas, maestros. Innecesario las marchas. Cuando tenemos a la policía al frente, son personas igual que nosotros, sienten. Y necesitamos también que haya, en el marco del respeto mutuo, la protesta está garantizada, pero no la violencia. Así es. Gracias, ministro, por haber estado con nosotros. Gracias, ministro, por estar acá. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Espero que se vea pronto nuevamente, así disfrutamos de su desayuno. Claro que sí, pronto vamos a estar. Voy a venir a desayunar. Todos los días. Todos los días. Nada. Tampoco exagere. No, por favor. Está bien. Todo está en tierra. Sí. Continuamos. Tenemos información de último momento que compartir con todos ustedes. Vamos a Zago Chabamba. ¿Qué está pasando a esta hora? Tiago Torrico, adelante. Buen día. Héctor, buenos días. Y recordaremos que hace días atrás dábamos a conocer que el precio del mafe, específicamente del huevo, estaba por las nubes. Realmente uno escucha el precio y hasta le duele el bolsillo, ¿no? Pero sin embargo, nos han señalado por ahí que de pollo está rebajando el precio. ¿Esto es así? Bueno, sí ha rebajado a lo que estaba la anterior semana. Un boliviano por kilo rebajó. ¿Estaba ya? A diferencia de huevo, ¿esto por qué está bajando? No hay mucha demanda y se está llenando el pollo, está creciendo, por eso que lo han rebajado el precio. Bueno, veo tus pollos que ya están más grandecitos de la última vez que he venido. Sí, ahora está llegando grande, hasta de tres kilos, por eso lo han rebajado igual. ¿Esto va a ser, le han dicho, ¿hasta cuándo va a ser más o menos? ¿Eso hasta que suba la demanda? ¿El tema del precio? No, no sabemos exactamente hasta cuándo va a ser, pero por ahora está barato. Bueno, Héctor, eso es importante dar a conocer porque recordemos que antes hasta 15 bolivianos por kilogramo, 14, 15, 50, depende del lugar donde usted compre. Sin embargo, sí hay que resaltar también que el tamaño de los pollos ya son, bueno, de mayor consideración, ya son más grandes, ¿no? Entonces, pero, ¿qué es lo que pasa? Y por qué muchos se preguntarán, ¿no?, de si el huevo está subiendo y el pollo va bajando. ¿Por qué es esto? Porque recordemos que la gripe aviar ha afectado a más de medio millón, lo decía ayer el representante de Astima, Deinar Marlon, que habría afectado sobre todo a las gallinas ponedoras, no así a las, bueno, a los pollos o a las gallinas, así que ellos señalan son de parrilla, precisamente para el consumo. Muy bien, Tiago, muchísimas gracias por esta información. Entonces, baja el precio del pollo, que era lo que en alguna oportunidad se había anticipado. Gracias por la información desde Cochabamba, 6 y media. Pasadas las 10 de la noche ha ocurrido una tragedia en este lugar, lamentablemente una pequeña de 6 años cayó del décimo piso, esto en la JJ Pérez, falleció. Tremenda caída de un décimo piso, usted se imaginará, y las investigaciones están continuando. Estamos en el lugar justamente con Víctor Hugo Rojas, porque estas son imágenes de lo que sucedía cuando llegó la policía hasta este punto para realizar la investigación y el levantamiento legal también del cadáver de esta pequeñita. Víctor Hugo. Algo que nos ha llamado la atención, Evania, a medida que ha ido amaneciendo, está aclarando en la ciudad de La Paz, pues hemos logrado contar 10 pisos para entender más o menos la altura y también identificar las ventanas por donde habría caído esta pequeña y lo que hemos dado en cuenta es que se trataría de una modificación en las ventanas que difiere al resto de las que se tienen en el edificio, te las voy mostrando, Juan Carlos nos está colaborando con la cámara, se tratarían de ventanas corredizas y es este juego de cuatro ventanas que dan contando al piso número 10. Entonces estas ventanas pueden abrirse de izquierda a derecha, muy probablemente, y esto también da cierta apertura, amplia apertura, para poder abrir y tener también tráfico de aire sin duda. Lo otro es que cuando son ventanas corredizas, estas de marcos de aluminio, son mucho más ligeras y fáciles de operar, entonces fácilmente se pueden abrir. Este es uno de los detalles que nos ha llamado mucho la atención, ahora que vamos visualizando mejor el edificio y la luz nos colabora. Y por otro lado, en la parte baja, vamos a retornar al lugar de descanso, diríamos así, de lo que ha sido el pequeño cuerpo de esta pequeñita, la caída, se tienen cámaras de videovigilancia, las cuales seguramente van a dar cuenta de lo que ha ocurrido, van a colaborar a las investigaciones, si es que estas estarían enfocadas hacia lo que es las ventanas, y saber qué es lo que pudo haber pasado con esta pequeñita, de qué forma ella ha caído, ha salido de la ventana, y luego ha tenido fatal desceso, van a ir. Qué triste, ¿no? De verdad, qué triste. Ya hemos visto otros casos de otros pequeños que han caído también en similar situación. Esta niña, cuya condición era el autismo, lamentablemente, reiteramos, cayó del décimo piso en este edificio. No vamos a buscar hablar con los familiares, con la abuelita, porque vamos a respetar el dolor también de tremenda tragedia que ha ocurrido en La Paz. Pero sí hemos buscado a las autoridades policiales. El coronel Rebollo nos ha dado el siguiente informe. Escuche. Un hecho policial donde se refiere que ha habido la caída de una menor de edad, de seis años de un décimo piso de un edificio denominado Jasmina, aquí en el pasaje que queda en la calle JJ Pérez, entre la avenida 20 de octubre y 6 de agosto. Las circunstancias en que se ha suscitado va a ser resultado de las investigaciones que puede realizar la AFELCC. En este momento están haciendo la intervención policial, la división de homicidios, juntamente con el fiscal de materia, personal de apoyo preventivo de la policía está coadyuvando, como bomberos, el grupo Bersa, y además de las unidades preventivas, que es del PAC y 110 que están realizando el cordón de seguridad, para que estas unidades especializadas puedan hacer el trabajo policial correspondiente. Se ha conversado con los padres de familia, quienes están en un estado de shock, y el resultado de las circunstancias va a ser el resultado de las investigaciones que puedan realizar personal especializado y los investigadores de la AFELCC. Estos seguramente, posteriormente van a dar las circunstancias y los móviles por los cuales se ha suscitado este hecho, donde ha fallecido una menor de edad. Y es que las desgracias, las tragedias ocurren en cuestión de segundos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los niños, hay que estar siempre pendientes, y qué triste que tengan que ocurrir estas desgracias para que como padres reflexionemos, que tomemos las previsiones. Lamentable de verdad. Más adelante, Víctor Hugo, vamos a retornar contigo también para que ampliemos la información. Reiteramos, desde este edificio, el piso 10, cayó una pequeñita de seis años y perdió la vida. Seis de la mañana con 41 Minutos, gracias por acompañarnos. Quiero mostrarles estas imágenes. ¿Por qué? Quiero indicarle que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha manifestado que se va a continuar exhibiendo a este tipo de antisociales. ¿Por qué? Él dijo, el propósito es que otras posibles víctimas los reconozcan y los denuncien. Hay que recordar que desde el 6 de junio pasado, la policía dejó de presentar públicamente el rostro de las personas sospechosas de los delitos y esto tras una nueva determinación tomada justamente por el mismo Ministerio de Gobierno. Pero ahora la determinación cambia, vuelve a presentarlos públicamente y eso porque hay muchas personas, de verdad hay varias que han resultado víctimas de este o de otros antisociales y que claro, llegado el momento, cuando no se hace esta presentación, no pueden ellos identificarlos y continúan muchos de los casos todavía en la nebulosa. Inclusive nos ha sucedido aquí en el canal, cuando hemos tenido algún caso de un estafador, por ejemplo, o de un presunto estafador. Teníamos un caso y de pronto, después de haber conocido la situación, dado algunas directrices y sobre qué era lo que sucedía, llegaron otras posibles víctimas indicando que también habían sido estafadas o que también eran parte de los delitos que se habían cometido en ese entonces. Entonces, es debido a estas y otras circunstancias que el Ministro de Gobierno indicó que los antisociales eran presentados públicamente. Cambiamos de tema y hablemos de lo que ha sucedido el día de ayer con el Magisterio y esta gasificación que se ha registrado y es que vamos a estar en breve justamente hablando acerca de ese tema. Pero el presidente se ha reunido con los empresarios privados. El presidente Luis Arce, tal y como vemos en las imágenes, ha tenido este importante encuentro con este sector. ¿Con quiénes se acordó un trabajo coordinado y seguir impulsando la economía? Se desconoce si entre los temas en agenda se abordó lo relacionado al incremento salarial, ya que restan tres semanas para el 1 de mayo, cuando en ocasión al Día del Trabajador se pueda aprobar un decreto supremo donde se define el incremento acordado entre la Central Obrera Boliviana y el gobierno. A ver, ¿qué hay con el tema del Consejo de la Magistratura? ¿Cuántos postulantes? Usted me dirá 5, 6, 7, 8, 10, tal vez. Está equivocado. Vamos a conocer quién es el segundo postulante. En el Consejo de la Magistratura se puede ver todavía que existe, pues, una mano negra también dentro de la institución. Entonces, lo que tiene que haber y tenemos que tomar en cuenta es que se tiene que tener una independencia judicial. Doctor, ¿a qué se refiere cuando usted dice que hay mano negra dentro del Consejo de la Magistratura? ¿Quiénes estarían manejando eso o metiendo su mano? Bueno, en el buen sentido, en el sentido de que existe todavía algunas personas que pueden estar manejando más la justicia. No, 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 no. ¿En el contexto político, desde los políticos hacia el Consejo? Desde el contexto político, no tanto, ¿no? Pero siempre puede haber algo también. Yo pienso que todas las personas que han sido elegidas democráticamente se deben respetar. Y si se ha sacado esta convocatoria, también debe ser respetada, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo boliviano y boliviana tiene derecho a postularse y tiene derecho a un trabajo libre y oportuno también. Mi currículum es que he trabajado en la Comisión de Naciones y con los indígenas, originarios campesinas, en la Cámara de Diputados en 2018. También estaba en la dirección jurídica. Asimismo, estaba en defensa pública. Y también estaba en la unidad de transparencia del Consejo de la Magistratura. Hace un momento hemos conversado con el ministro de Educación sobre el conflicto de los maestros, pero ¿qué dicen ellos? ¿Hay alguna respuesta, Claudio? Buenos días, Vania. Nosotros nos encontramos en la Casa Social del Maestro, en la calle Genaro San Ginés. Y estos son los carteles que podemos encontrar. Piquete de huelga de hambre, día 15, en realidad. Hay dos personas que se encuentran al interior. El profesor René Pardo Pinay y la profesora Lloroslava Alanes. Vamos a conversar justamente con uno de ellos para ver qué es lo que opinan acerca de esta contrapropuesta que ayer hubo por parte del gobierno. Y si es que van a seguir las movilizaciones y las medidas de presión. Buenos días. Bueno, la reunión que tuvieron ayer fue más de lo mismo. No hubo ningún cambio de las anteriores propuestas. En consecuencia, consideramos que no hay nada que recibir. Se va a seguir con las medidas de presión. Hoy día hay reunión ampliado de la confederación con los 31 ejecutivos departamentales y regionales que están aquí en La Paz. Y en la tarde se van a reanudar las movilizaciones dos de la tarde en la Casa Social del Maestro. Nosotros lamentamos esta actitud del Ministro de Educación, insensible, incapaz. Y bueno, es una política del gobierno que así están demostrando que este gobierno está quebrado y en consecuencia eso es lo que tendríamos que tomar en cuenta los trabajadores en general. Y tenemos la obligación de defender la educación fiscal, pues la educación de la mayoría nacional que no puede, no tiene fuertes de trabajo, tiene solo la calle para vender algo y llevar algo a la casa. Y en consecuencia de eso, nosotros convocamos a todos los que en principio han estado de acuerdo con el magisterio, que se una a la lucha. Nosotros continuaremos en esta medida extrema. Hemos escuchado, Vania, a las dos de la tarde se reanudarían las medidas de presión, en este caso las movilizaciones por parte del Magisterio Urbano. Mientras tanto aquí también, pues el piquete de huelga de hambre que se ha instalado en la Casa Social del Maestro va a continuar en ese lugar. Si es que tienen alguna pregunta ya, en este momento los profes los escuchan. No ninguna, simplemente que hemos escuchado claramente de que ellos señalan que esta contrapropuesta del gobierno es la misma, ¿no?, que no hay modificaciones. Por ello que han determinado continuar con sus medidas de presión. ¿Y cuántos días ya llevan en huelga de hambre? Reitéranos eso, Claudio. Son 15 días de huelga de hambre. En este lugar solamente están dos personas quienes son, nuevamente repetimos, el profe René Pardo Pinay y la profesora Yoroslava Alanes. Entonces, sin embargo, en el otro lugar que hay instalado otro piquete de huelga de hambre, que es en la casona, ¿podría darnos el dato, por favor? ¿Han habido bajas de profesores que están allá también o no? Sí, muy buenos días. El piquete que se instaló en la casona eran 33 personas. Por el momento ahora solo ya quedan nueve, porque son 15 días ya prácticamente de huelga de hambre y los compañeros están, pues, sufriendo ya las consecuencias. La salud ya se ve deteriorada prácticamente y han tenido que darse baja los compañeros que son del oriente. Muy bien, Claudio. Muy bien, Claudio. Justamente podemos ver, ellos están hablando ya más agotados. Hay compañeros que les han traído carteles, que sí pueden enfocar la cámara también por allá, con mensajes de apoyo como fuerza. Profesor René Pardo, allá, por ejemplo, Vania. Entonces, van a continuar estas medidas de presión por parte del Magisterio Urbano. Una que se ha instalado aquí en la General San Ginés, en la Casa Social del Maestro, y la otra en la casona con muchas más personas. Gracias, Claudio, por la información. Así los maestros, dos de ellos, mantienen esta extrema medida de presión y las movilizaciones van a reanudarse, lamentablemente, a partir de las 12 de la tarde. Continuamos. Le cuento que hemos llegado hasta la avenida Cívica y ya cambiando completamente de tema. ¿Cuál es el reclamo? Muchos de nuestros reporteros nos escriben y nos dicen hay parques que están en completo abandono. Es por eso que nuestra periodista Giovanna Cárdenas se ha dado la tarea de poder realmente verificar esta situación. ¿Qué dicen los vecinos? Este es un reporte especial. De 7 a 8 ya llegan a dormir. A dormir tanto con parejas, con varios perros agarrados de sus tragos. Es deprimente ver este tipo de situaciones acá en el alto. Ya es demasiado, demasiado. Ya estamos aburridos de esto. Aquí en la avenida Cívica hay sectores realmente descuidados y en el olvido, como los que vamos a mostrarles. Vecinos están cansados. Aseguran que ya no pueden más con la delincuencia. Esta es parte de la avenida Cívica, pero aquí los maleantes duermen. Más ratos ya van a venir, mira, hay colchones. Toda la noche no nos deja dormir. Tiene perros, como unos 7 perros. Es toda la noche ladra. Y les muerde a las que pasan. Mira a ver cómo está el lugar, lleno de basura, lleno de cigarros, alcoholes. Mejor es atizar esas cosas. Más tarde ya van a estar, lleno van a estar. Hay ambientes sobre la avenida Cívica como esas casetas que ingresando se siente un olor realmente nauseabundo. Y nos dicen las vecinas que acá llegan antisociales. Y evidentemente vemos botellas de alcohol. A partir de las 11 de la noche ya empiezan a saltar, a ahorcar a la gente. Es recontra peligroso para nosotros mismos, para el negocio. Es re peligroso este lugar y no sabemos cómo encontrar la solución. Mucho descuido, pudiendo ser una zona bonita, está todo lleno de hierbas. Es bien peligroso, no sé, y cualquiera es deprimente ver este tipo de situaciones acá en el alto. Yo pienso que tiene que haber, digamos, más iluminación. ¿Cuántos años ya que se vive en esa situación? Ya estamos tiempo, ya unos cinco o seis años. Primero estaba con rejas, pero han retirado esas rejas y peor ha sido la delincuencia. Por lo amplio de este espacio, la ciudadanía incluso pide que esta sea la continuación del Prado Alteño. Quisiera verlo como el Prado de la ciudad de La Paz y le haría falta un poco más de atención de parte de las autoridades. ¿Tú quisieras ver algo para ti aquí en este lugar? Sí, como un parque, pero este parque se puede ir, pero todavía ya no, porque entra un borracho, está averiado. Yo quisiera que vengan a ver, pero que ya de una vez que arreglen, hace rato, por tiempo y es esto. Lamentablemente, voy a pedir por favor que evitemos esta imagen, pero lamentablemente una persona ha perdido la vida en la autopista, ¿no? Estamos con Víctor Hugo en este momento, la policía también ha llegado a este lugar. Víctor Hugo. Es personal de tránsito que ya se ha hecho presente adicionalmente a los conductores involucrados en esta figura. Una persona ha perdido la vida acá en la autopista La Paz y el Alto, llegando muy cerca a lo que es el peaje de la autopista en el carril de subida. Es una persona de sexo masculino, aproximadamente unos 25, 30 años, por lo que podemos ver, ha perdido la vida de manera instantánea en este lugar, luego de que ha sufrido el impacto y posteriormente el atropello de un motorizado. Ustedes pueden ver la persona todavía, el cuerpo se encuentra sin vida, el personal de tránsito ha llegado para hacer las pericias correspondientes y una vez hechas estas tareas van a levantar, retirar el cuerpo sin vida de esta persona. Esta figura ha ocurrido aproximadamente hace unos 25, 30 minutos en la autopista La Paz y el Alto, en el carril de subida. Es muy triste lo que se está viendo, pues es una persona que ha perdido la vida. Se ve el daño que ha sufrido y producto de esto ha perdido la vida de manera instantánea. Hay personal de transporte público que está por acá. ¿Nos pueden colaborar un poquito? ¿Qué es lo que ha ocurrido, por favor? Bueno, son personal de transporte público, el cual de alguna manera están en este lugar, seguramente uno de sus afiliados está involucrado en esta figura, entre tanto el personal de lo que es tránsito en su división de accidentes ya está retirando el cuerpo sin vida de esta persona que haya sido, ha caído en lo que es el carril más veloz, se podría decir, está el cuerpo ha quedado entre el carril más ágil y el del medio. Todavía hay algunos accesorios del vehículo que también han quedado regados en plena vía, adicionalmente prendas de vestir, el tenis de esta persona que ha perdido la vida, Bania. Y el conductor, primero quiero agradecer a producción, gracias por haber difuminado esta imagen, porque hay gente que es muy sensible, ¿no? Entonces, y por respeto también a esa persona que ha fallecido, gracias, de verdad, producción. Ahora, Víctor Hugo, ¿qué se sabe del conductor, la persona que ha atropellado a este hombre? Vamos a pedir el informe correspondiente al personal de tránsito de la acción que se ha tomado. Siento que, te lo decía bien, hay cuatro conductores afiliados, lo decimos porque tienen el uniforme de transporte público. Entonces, hemos tratado de consultar con ellos, se han limitado a darnos algún tipo de información. Es por eso que vamos a esperar el informe de la policía. Una vez que concluya y retire lo que es el cuerpo de esta persona, han quedado, han quedado algunos rastros de masa muscular, entre otros. Es muy triste lo que se está viendo también. Las imágenes definitivamente son impactantes, pero nosotros le estamos llevando la información. Muy cerca de acá no tenemos una pasarela, al menos entre unos 100 a 150 metros, a mi cálculo, está la última pasarela de la autopista La Paz del Alto. Otro lugar donde se tiene algún punto, de pronto para poder cruzar la vía, está allá más cerca de lo que es el peaje. Pero esta figura no ha sido respetada, seguramente esta persona ha intentado cruzar la vía en un lugar tan rápido, además que tiene una curvatura. Y ahí es donde ha sufrido esta situación que le ha quitado la vida a Vania. Seguramente los detalles nos va a dar el informe policial y personal de quienes han atendido esta situación. Todavía hay algunos restos del motorizado que han quedado afectados. Qué triste, de verdad, qué triste. Por favor, un informecito, le ruego. Un informe de acción directa, le pido, por favor. Un informe de acción directa, le pido, teniente, por favor. Ya, bueno, nos hemos constituido aquí a la carril de subida a la autopista, a ver que es un hecho de tránsito atropello, peatón, con muerte de persona. Ya, ¿hay un conductor involucrado? Estamos determinando esa situación porque al parecer hay un primer conductor que ha sido el protagonista y este conductor está, como estaba en la parte detrás, en la parte trasera, entonces lo han detenido. Muy bien, lo entiendo muy bien. Es parte de lo que habíamos deducido, Vania. Sí. Ha habido un impacto inicial hacia la persona y posteriormente el vehículo que va por detrás llega a arrollar a esta persona de sexo masculino, quien pierde la vida en este punto. Pero lo que nos llama la atención es que no hay un lugar por donde se pueda cruzar. Quizás se quiso aprovechar, quizás se quiso aprovechar la falta de enrejado que tenemos en este lugar y probablemente es ahí donde se da este atropello, donde muchos vehículos ejercen bastante velocidad, estamos viendo, ya están circulando alta velocidad, Vania. La gente no puede pasar por este lugar porque es una autopista, ¿no? Entonces, mire usted la velocidad. Incluso esos buses no deberían ir a esa velocidad, ¿no? Porque es peligroso. Pero de todas maneras que pase una persona por esta vía que no está permitida, no está autorizada y por eso siempre les recomendamos, vayan hasta las pasarelas, vayan a los puntos donde sí está autorizado pasar las vías, por favor. ¿Por qué? Porque ocurre este tipo de tragedias. Lamentablemente un hombre ha fallecido arrollado en este lugar. La policía ha llegado para hacer el levantamiento legal del cadáver. Gracias, Víctor Hugo, por la información. Ampliaremos cualquier momento. Ayer ha sido presentado un hombre quien abusó de una mujer y en su confesión dijo que no solo era una. Eran más de 15, imagínese, un violador en serie, ya lo han catalogado así. Resulta que este hombre captaba a sus víctimas a través de las redes sociales y después tomaba contacto con ellas en persona, las engañaba, les robaba y las violaba. Hoy queremos prevenir al margen de dar esta información. Es por eso que estamos con Jessica Velarde, abogada y representante de Ciber Warmis. Bienvenida, un placer tenerte acá. Con un tema no grato, pero hay que alertar a la población. Claro que sí, el tema que mencionas en realidad es un hecho que se va dando de manera recurrente porque las redes sociales se han convertido, si viene una ventana al mundo de poder comunicarte, también existen situaciones de riesgo que es importante alarmar a la población para que se pueda prevenir. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Tanto los padres de familia como las mismas adolescentes, por ejemplo. Hay una forma de operar generalmente de redes organizadas, pero también de personas particulares, que es contactar a menores de edad. Siempre buscan un perfil más o menos en una situación de vulnerabilidad. ¿Por ejemplo? Generalmente son jóvenes con algún tipo de conflicto en la familia, con falta de atención, que van publicando todo tipo de información que hace que la persona que esté revisando su perfil pueda entender que esta persona tiene algún tipo de carencia. Entonces lo que hacen es, el captor genera empatía con la víctima. Entonces tú vas a encontrar en la persona que te contacta, que no conoces comprensión, encuentras de pronto un refugio, distracción, aquello de lo cual la víctima carece y genera una conexión con el agresor. El agresor generalmente va a tender a generar una relación de empatía, una relación de comprensión y una vez ya captada, en relación, capta la confianza de la víctima, obtiene algún tipo de beneficio. Como tú mencionabas, en este caso, esta persona las contactaba para abusar sexualmente de ellas. Permíteme un momento, porque tenemos también esta información para nuestras redes sociales, para que ustedes también puedan participar en nuestros Flowix, si los podemos mostrar en este momento y la gente también pueda escribirnos, responder. ¿Cómo evitar que las adolescentes sean captadas por redes sociales? Es la pregunta que hemos lanzado. ¿Usted tal vez realiza o tiene algún tips, algún mecanismo también? Compártalos, por favor, porque hay gente que sí los va a leer y tal vez les pueda ayudar. ¿No es cierto? Bien, sí, evidentemente podemos detectar esto en quienes son los captores en este caso, pero ¿cómo protegernos? ¿Cómo blindar, por ejemplo, a nuestras hijas? ¿Qué deberíamos hacer al celular? ¿Revisarlo? Generalmente, cuando hablamos de prevención de estas formas de violencia, que son recurrentes además, existe como una política de, ah, bueno, como mis hijos e hijas están en peligro, yo les quito el celular, les quito el acceso a la Internet, y esto genera mayor brecha, porque si tu hijo o hija te contaba algo con la censura, lo que va a hacer es generar más distancia. La clave para la prevención es la información, ¿no? Si tú eres papá o mamá, te tienes que informar de los riesgos que corre un niño o un adolescente al tener acceso ilimitado, por ejemplo, a dispositivos móviles. Lo que se tiene que hacer es aplicar medidas de seguridad digital básicas, por ejemplo, y también generar reglas de navegación segura, ¿no? Que es generalmente lo que no se habla en el hogar, ¿no? O sea, si bien el Internet me puede dar como que opciones para yo poder investigar, estudiar y desarrollar mi vida, porque nadie ya ahora va desarrollando su vida sin Internet o la mayoría. Entonces, lo que se tiene que hacer es como marcar este tipo de reglas. Primero, el contacto con extraños, ¿no? Bien. Si bien has generado mucha confianza en una relación de años, inclusive, con alguien y sientes que has entablado una relación de amistad o afectiva, no proporcionar muchos datos, por ejemplo, el de mi vivienda, donde estudio, mis horarios, porque generalmente es este tipo de información que te pide un captor, ¿no? O sea, cuidar mis datos personales. Segundo, también no contactar un encuentro físico sin medidas de seguridad, no solamente virtual, sino también presencial. Eso. Los captores no solamente toman contacto con sus víctimas mediante las redes, ¿no? También lo hacen, como hemos visto el caso de este violador en serie, de forma personal. Claro. Una vez que ya ganan tu confianza, tienen bastante información, lo que pasa es que vas al siguiente nivel, por ejemplo, ya te plantean una cita presencial. En esta cita presencial, generalmente, pareciera de lo más normal, ¿no? O sea, te citan en un restaurante y todo lo demás, pero, por ejemplo, en estos encuentros, igual sigues corriendo riesgo, porque se han dado casos donde ponen sustancias en la bebida o te invitan a ver una película en sus casas donde también llegan a sufrir el tipo de agresiones. Eso de las citas a ciegas, ya no. Bueno, mira, estamos en una tecnología donde tenemos aplicaciones, inclusive, donde te van conectando con gente. Lo ideal es, primero, perder el miedo a la tecnología y generar mecanismos para tener seguridad en el ámbito digital y presencial. Desde lo digital, ya decimos cuidar nuestros datos personales y saber con quién entablamos las relaciones. Cuando ya, si una persona decide tener contacto presencial con una persona que no conoce o que no tiene la certeza de que sea real, directamente aplicar otro tipo de medidas. Por ejemplo, yo no ir jamás a una cita sola. Es más, si soy menor de edad, esto no debería pasar. Generalmente, también, si no pudiera yo pedirle a alguien que me acompañe, porque también a veces vamos a ofertas de trabajo que te van ofreciendo en línea y tienes que ir en algún momento, pasa ese tipo de situación, pedir a alguien o compartir tu ubicación en tiempo real con alguien, reportarte periódicamente, que alguien esté monitoreando tu cita en la mesa de al lado, porque ahora las adolescentes especialmente corren bastante riesgo. Bueno, hay un botón de pánico también que se puede activar y que puedes tener tus contactos, ¿no es cierto?, vinculados para poder presionarlo y ellos sepan dónde estás, por ejemplo, sepan tu ubicación. Es importante porque si nosotras no nos cuidamos, ¿quién lo va a hacer? Es fundamental que tengamos, ¿no es cierto?, toda la información y es por eso la invitación y le agradezco mucho por haber estado con nosotros para brindar todos estos datos a las adolescentes, padres de familia y a la población en general. Mucho ojo, mucho cuidado con quién está, no sabemos definitivamente quién está detrás de un computador, por ejemplo, ¿no? Sí, existe precisamente aquello que se llama grooming, que son personas adultas o grandes que contactan a menor edad precisamente con estos fines sexuales, ¿no? Sí. No solamente las adolescentes están ante esta situación de riesgo, sino también las mujeres adultas. Esto generalmente se va dando en población femenina, entonces lo clave de esto es autocuidado, ¿no? Cuidarme a mí misma si siento una situación de riesgo, si algo no está bien, cerrar el contacto, bloquear a la persona porque tienes todo el derecho de bloquear a una persona que te está generando desconfianza y si ya has decidido asistir a una cita, tomar todas las medidas de seguridad, ni una medida de seguridad es demasiado cuando se trata de la seguridad. Gracias por haber estado una vez más con nosotros. Cerramos este espacio y mucho cuidado, por favor. infórmese, tome precauciones, cuide a sus hijos, cuídese a usted, también es importante esto. 7.58 y queremos hablar acerca del pie plano. ¿Usted sabe qué es el pie plano? ¿Por qué se nace con pie plano? ¿Hay alguna forma de que esto se pueda solucionar? Inclusive algunas instituciones, por ejemplo, cuando uno va a hacer la premilitar, que si tiene pie plano es una observación, ¿no? para que usted no realice el servicio premilitar. ¿Por qué? Bueno, quiero agradecerle mucho a la licenciada Natalie Navarro, es el Centro Fuente de Vida, Fisioterapia y Kinesiología, que nos acompaña justamente para hablar de este problema. ¿Cómo está, licenciada? Bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Hablar del pie plano realmente es algo muy amplio, ¿no? Por el tema de que si es congénito, puede adquirir qué es el pie plano, las consecuencias, el tratamiento y todo realmente es un tema muy amplio. Empezamos con lo que es, ¿qué es el pie plano? El pie plano es la ausencia del arco plantar, es decir, no hay un arco como podemos ver acá, no existe este arco. Estos son los grados de pie plano que existen y puede ser o adquirido o puede ser congénito, o puede ser por los papás que llegan a ser congénito y adquirido porque a veces las mamás cometemos el error de hacerles colocar los zapatos con planta plana, ¿no? Y como están en pleno desarrollo nuestros pequeños, hacemos de que el piecito se acomode a la planta del zapato y es como que adquiere el pie plano. Para ir como que un poquito ejemplificando, usted que está en casa, a ver, chóquese el pie, agárrese su pie, agárrese su pie. Entonces cuando se agarre su pie, se va a dar cuenta de que hay como que una curvita. Exacto. Mucha gente, aunque no lo crea, no tiene esa curvita. Usted dirá, ¿por qué no tiene esa curvita? Exacto. Bueno, ahí está. Es totalmente plano, pero a veces llegan a tener lo que es la curva, pero aún así tienen el pie plano. Por eso lo ideal de ver el pie plano es en forma de parado. Ahí tenemos justamente nuestro modelo que nos está acompañando. Mostrando, acaba de sacar un plantígrafo, una huella en el pedígrafo. Entonces vemos que casi apoya toda la planta del pie, ¿no? Y acá están los grados de pie plano. Entonces vemos que podría ser un pie plano de tercer grado. ¿En qué dificulta el tema de tener pie plano? El pie plano nos dificulta en caminar, dolor en la planta del pie, caídas frecuentes, no camina trechos largos y el dolor, el dolor que les causa a los pequeños. Muy bien. ¿Cómo hacemos para solucionarlo? ¿Hay algún tipo de tratamiento? Hay muchos tratamientos. Está el tratamiento ortopédico, está el tratamiento fisioterapéutico y que ambos tienen que ir de la mano, ¿no? A veces los papás piensan que solo con las plantillas solucionamos el pie plano, pero no, porque puede utilizar plantillas seis años, cinco años, como que me llegó esa clase de pacientes y continuaba con el pie plano. Hay los zapatos que tiene ya esa curvatura, ¿no? Exacto. Esa curvatura, ¿no? O una plantilla especial. Así es. Y decía, el tratamiento ortopédico y el fisioterapéutico tienen que ir de la mano, porque la plantilla nos ayuda a formar el arco y la fisioterapia fortalecemos los músculos que se encuentran flácidos que nos está causando el pie plano, ¿no? Entonces, aparte que corregimos las consecuencias que nos trae el pie plano, es decir, los tobillos hacia adentro, las rodillitas juntas y el tema de la joroba, equilibrio, coordinación. El pie plano nos trae muchas consecuencias de pequeños. Muy bien, veamos qué ejercicio está haciendo nuestro modelo en esta ocasión. En el centro, pues, tratamos de hacer diferentes tipos de tratamientos de acuerdo a la edad. Hacemos circuitos para pequeños para que puedan distraerse y les gusta estar haciendo los ejercicios. Hacemos conejos, ranitas, que salten como zapitos. ¿Qué puede hacer la gente en su casa? Bien, en la casa podemos ayudar trabajando con lo que es un rolo o una botella de Coca-Cola y puede deslizar eso en dedos y talón, dedos y talón, ¿no? Una botella usted que tenga en casa, entonces, puede ser una casa, una casa, digo, una botella cualquiera. Sí. Entonces, en su casa, mire ese ejercicio. Agarra la botella, no la pone ahí abajo, mejor si es de vidrio sólido, o sea, bien, que esté resistente. Resistente, sí. Y uno comienza a hacer ese ejercicio. Eso. De punta a talón nos ayuda a formar un algo largo, ¿no? También caminar de puntas es importante para los pequeños, caminar de puntas. Caminar con los bordes externos, que se vean los piecitos. Eso nos ayuda a evitar de que los tobillos se vayan hacia adentro. Entonces, hay muchos ejercicios que podemos hacer de acuerdo a la edad para ayudarles a corregir el pie plano. Bueno, el pie plano se llega a diagnosticar a partir de los tres años. Se puede corregir hasta los 18 años. Pero es más complicado llegar a corregir a esa edad, porque ya sus músculos, sus ligamentos, sus tendones ya están formados, ¿no? Entonces, es más difícil corregir a esa edad. A comparación de un niño de cinco años, de cuatro años, pues es mucho más fácil y el tratamiento es 100% efectivo, por más que tenga un pie plano de cuarto grado, ¿no? Que es el más elevado. Entonces, nosotros hacemos un tratamiento adecuado que va en fases. Es decir, la primera fase nos enfocamos solo en pie, la segunda fase en tobillo, la tercera fase en rodillas, la cuarta en lo que es la columna. Entonces, hacemos un tratamiento totalmente completo en el centro para poderles dar un buen tratamiento y ese tratamiento sea 100% efectivo. ¿Dónde la gente puede contactarse? ¿Dónde tiene que ir? Bien, estamos en la 6 de agosto, esquina Pinilla, edificio Vitruvio, piso 8, oficina 803. Ahora el Centro Fuente de Vida, pues está lanzando una campaña por el Día del Niño solo esta semana. Estamos con el 70% de descuento en el tratamiento. Pueden comunicarse al 656-15015, un mensaje de WhatsApp o de texto, y nosotros nos comunicamos con ustedes para poder reservar su cita. Muy bien, muchas gracias. Gracias, campeón. Gracias por venir. Lo mismo, gracias a ti por estar junto a nosotros, al asistente, que hoy nos ha explicado qué es lo que tiene que hacer. Ahí, Chato, vas a hacer ejercicios. Por favor, vos. Son las 8 de la mañana, 4 minutos, hay más. Nuestra gran historia nos va a trasladar hasta la ciudad de Cochabamba. Necesitas sentir la música, el ritmo, los beats, los golpes de una canción. Una melodía que te puede trasladar a la magia y al talento de estos protagonistas que estamos viendo en pantalla. Tiago, un don más allá de los sentidos. Buen título. Buenos días, Tiago. No es playback, no es una pista, son dos artistazos que tenemos, y le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a Raúl y a David. Hoy, el dúo Juventud, porque los tenemos en exclusiva para el día de tu día. Raúl, bienvenido, comenzamos contigo, porque lo que realmente lo que ustedes hacen, me imagino que inspira, yo me incluyo, a más de uno. Claro que sí, primeramente, buenos días a mi querida Bolivia, boliviano y cochabambino de corazón. Un saludo muy especial para todos los televidentes. Y bueno, sí, tratando de demostrar a la gente siempre que se puede, pese a la dificultad visual que tenemos nosotros, saliendo adelante cada día. Bueno, Raúl, ¿por qué ustedes inician esto y cómo lo hacen? Es un impulso grande, ¿no? Nuestras familias que están detrás de nosotros y la necesidad económica que siempre prima en cada ser humano, ¿no? Nosotros de esa manera hemos emprendido lo que es el dúo Juventud para poder salir adelante y crecer como personas. Totalmente, pero David, quiero consultarte, ¿cómo fueron sus inicios? No creo que directamente estés con la laptop, aquí con la consola, ¿no? No, no, sí, obviamente, como todo, cuesta los inicios, pues empezamos cantando en los buses, con una guitarrita, y yo tocó la guitarra, mi amigo, con la voz. Y bueno, empezamos de esa manera, con la idea siempre de crecer. ¿Cuánto tiempo ya llevan como dúo? Vamos, como cinco o seis años. Ya obviamente nos conocemos desde el colegio, así que nos entendemos súper bien. ¿Por qué esto? Porque ustedes lo que hacen son DJs, para que la gente conozca, a ver, son amenizadores, DJs, ¿cómo es el tema? Sí, 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 sí. Hacemos el papel de DJs, de animadores. También ofrecemos el show en vivo, lo que es sobre las pistas de croque. Bueno, tremendo. Y lo que sí, realmente, Raúl, ¿qué hay detrás de Raúl y David? ¿Qué sueños, metas? Es la verdad, la meta final es que nosotros quisiéramos armar un grupo electrónico de puras personas no videntes. Y para eso nosotros hemos encaminado entre los dos esto, que ya ofrecemos amplificación, ofrecemos animación, show en vivo, y bueno, con el objetivo de crecer. Pero a ver, para una demostración a toda la gente, vamos con la siguiente pista, mi querido David. ...mesaje que me hicieron en la producción de este Cochabamba, quieren el número de contacto, porque ellos pueden realizar... Ahí está, ya está el teléfono, ahí está el teléfono, para contactarse con Raúl y David, para cualquier acontecimiento, ¿no es cierto, Tiago? ¿Por qué no se ponen música? Tú le puedes decir, quiero algo tropical, quiero algo que tenga que ver con el reggaetón, unos clásicos. Mirá, mirá. Bien, Raúl. Son personas sigas, pero que le ponen ritmo a tu vida, ¿no? Sí, Tiago. Sí, sí, lo que tú decías, mire, no solamente tocan esas músicas movidas, reggaetón, tropical, es absolutamente de todo. Y yo, la verdad, atrás estaba súper bailando, sacando los pasos prohibidos, te digo, Raúl. No, pues muchísimas gracias, ¿no? Como les digo, les ofrecemos nosotros servicios de amplificación, mi amigo es el que engancha, yo animo las fiestas. Y también hacemos la música en vivo, toda clase de música, también hacemos cuequitas con aritos, por si acaso. ¿Y Chad Vilcer? Toda la vida, toda la vida. ¿Y tú, David? De Vilcer, obviamente, por supuesto. Ah, buenísimo, no, buenísimo. Permíteme, déjame hacer un arito, ¿sí? A ver, a ver. Arito, 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 arito. A mi amigo Tiago le dicen tarateño, porque lo tiene rico, sabroso, pero pequeño. ¡Esa, muy bien! ¡No! De aquí más Tiago el tarateño. Gracias, Raúl, David, ahí están los contactos, la gente puede contratarlos, contratarse con ellos, para que usted los lleve, que sea un 15, un matrimonio, un cumpleaños, cualquier actividad, reunión de amigos. Y van a ver que con ellos la van a pasar muy, pero muy bien, porque la música la llevan en la sangre. No se olvide que la música es el idioma universal que nos identifica. Nos seguimos escuchando para la despedida, ahí está el contacto, gracias, Tarateño, nos vemos. Gracias, gracias, Raúl, David. ¿Qué está pasando a esta hora? Vamos con nuestra unidad móvil, Claudia, adelante. Héctor, hemos llegado hasta la casa de la mascota porque se sigue realizando el proceso de carnetizaciones, así que todas las mascotas van a quedar registradas en la base de datos del gobierno autónomo municipal de La Paz. Y vamos a mostrar cómo se hace esto, ¿verdad? Buenos días. Muy buenos días, sí, indicar a la ciudadanía que ahora nosotros hemos lanzado lo que va a ser el ABC, el 123 del registro de las mascotas a nivel, ya puede ser a través del celular. Podemos mostrarlo tal vez a la cámara. Ya tenemos nosotros descargado lo que va a ser la aplicación, el IGO 24-7, entramos a mascotas. Esta aplicación, IGO 24-7, se descarga en la Play Store. En la Play Store. También para los usuarios de iPhone va a estar en el App Store. Así es. Entonces, entramos mismas mascotas y ya nos va a empezar a generar los carnets que se han realizado acá, que se han podido registrar en este celular. Entonces, aplicamos, queremos ver el carnet digital. Está cargando en este momento, lo podemos tener en formato PDF, así imprimir en cualquier otro lugar, un papel, donde se necesite. Exactamente, ya este formato digital nos permite lo que es la generación del carnet, tener los datos del propietario, leer el código QR, vamos a agarrar otro dispositivo y vamos a leer el código QR y la información que nos genera este, ¿no? ¿Qué objetivo tiene este proceso de carnetización para todas las personas que aún no lo saben? Tener una base de datos principalmente, lo segundo, generar la titularidad al propietario. Ahí, por ejemplo, nos aparece si tiene la vacuna antirrábica, dice que no, de su parasitación, esterilización, nombre del propietario en este caso y un teléfono también. Un teléfono de contacto para ver si el propietario está buscando a su mascota y efectivamente podemos ver que es la misma foto. Entonces, nos ayuda mucho en la generación de titularidad, también en encontrar al propietario del animal que se ha dejado y extraviar y obviamente generar una base de datos para el gobierno municipal. Así que ya saben, ustedes tienen que bajarse solamente a la aplicación IGO 24-7 del gobierno autónomo municipal de La Paz para seguir con este proceso de carnetización, que antes se lo hacía de manera presencial y ahora se puede hacer directamente desde el celular. Datos de las mascotas, como las vacunas, datos del propietario, entre muchas otras cosas más, las facilidades para obtener esta base de datos que en un futuro va a servir muchísimo para todos en general y la sociedad también para sus mascotas. Ya, ok. Pero yo quisiera que le consultes, por favor. Ahí está el tema de la carnetización, de ver la propiedad. Pero, ¿en qué más nos va a ayudar la necesidad de encontrar un mecanismo para poder hallar a mascotas que se han extraviado o de pronto sancionar a dueños irresponsables? Entonces, es inmediata. ¿Cuál va a ser producto de esta carnetización la medida que se pueda asumir de manera instantánea? Bueno, nosotros ya hemos ido trabajando en un tema de generar algunas sanciones. Entonces, esto se está trabajando, lo vamos a tener y obviamente vamos a poder nosotros ya con el registro de las mascotas saber qué animales o qué propietarios realmente no están siendo responsables con las mascotas. Nos va a ayudar de mucho para generar algún tema de sanción, de colegir y mejorar lo que va a ser la tenencia responsable del propietario hacia las mascotas en diferentes macro distritos, en diferentes zonas de nuestra ciudad, que es muy necesario porque vemos a diario muchas mascotas en la calle. ¿Qué pasa si yo no hago la carnetización de mi mascota? ¿Tengo alguna sanción? No por el momento lo que estamos tratando de hacer es generar justamente esta tenencia responsable, esta conciencia del propietario y ya con el carnet vamos a poder nosotros incluso hacer que tengan atenciones veterinarias. O sea, tal vez distingir un poquito el tema de que si una persona requiere una atención veterinaria, no lo pueda hacer tan rápido porque se necesita tener un registro. La sociedad tiene que empezar a generar ese tema de conciencia, de responsabilidad, pero son temas que todavía los estamos analizando, los vamos a ir socializando, sensibilizando juntamente con las juntas de vecinos, con el sector de protectores de animales y con el colegio también de veterinarios para ver si esto se puede aplicar o no. Es un tema todavía de análisis. Es un primer paso lo que se está haciendo ahora. Ojalá la gente realmente tome en cuenta lo que nos acaba de decir el responsable de esta unidad, que es importante generar reflexión en la gente, que es importante que sus mascotas estén identificadas y ojalá que de un tiempo más se pueda realmente tomar medidas contra los dueños irresponsables. 8 con 22, hay más. Al día investiga con Federico Camacho sobre unas imágenes que nos han llamado mucho la atención, Fede. Estas imágenes, vamos a verlas de inmediato. Mira, a ver, nos llegó hasta nuestros reporteos al día, bien lo decías, Vania, y mira, mira estos dos hombres, que hasta ayer eran satanizados. Claro, claro, por meter a esta mujer en completo estado de ebriedad a un alojamiento. Y la persona que filmó esto, un taxista, ¿qué decía? Exacto, él decía, bueno, no es pariente de alguien, la están arrastrando. Ella también muestra un poco de resistencia para poder ingresar. Y bueno, para mucha gente que llegó a ver este video, bueno, decían de todo estas dos personas que, bueno, de ninguna manera obraron mal, más al contrario. Ah, no, en serio. Ah, no, me quieres que, bueno, investigamos para ver y determinar, bueno, si había un registro, qué pasó con esta muchacha. Tiene que haber pruebas para lo que tú me dices. Exactamente, o para exponerlo de esta manera en este video a estas dos personas. Estas dos personas tienen familia, tienen hijos, tienen madre de seguro, y también los propietarios del alojamiento. ¿Quieres escuchar qué me decían cuando yo llegué a este lugar? Ah, perfecto, llegaste al lugar de los hechos. A ver. Vamos a ver qué dice la administradora de este lugar. Sí, estaban aquí alojadas. La señorita estaba con su amiga y al día siguiente se han ido. Y las chicas, a veces las chicas se toman, se farrean. No deben tomar así, no deben farrear así, hasta tan extremo. Como a ver, de cuatro le suben a la chica. Declaraciones del administrador. Esa es la versión del administrador, pero fuimos más allá y, bueno, gracias también por la apertura a la administración de este alojamiento. Mira lo que pasa. Inmediatamente ingresa justamente la mujer a empujones por estos dos varones. Ahí está el guardia de seguridad, que acompañado también por una tercera persona le está cargando. Ahí está el propietario de la administración. Y él va en busca justamente de la amiga. Ahí está el guardia de seguridad. Se va luego de dejar a la muchacha justamente en su habitación. Es decir, la recogió de su estado. ¿Sabes qué pasó? La encontró al interior del baño de la discoteca. Y él, por el llavero que la muchacha tenía, inmediatamente dijo, bueno, pertenece hasta el alojamiento. La llevemos. Ayúdeme, por favor. Qué bueno. Busca a una persona. La llevan justamente hasta este lugar donde tú puedes observar. Buscan al administrador. Y ahí está, mira, arrastra. La meten hasta el dormitorio de su amiga, que minutos antes llegó justamente a la discoteca. Ay, qué mala amiga también, como la deja en el baño. ¿Por qué? Hubo una discusión. Ah, bueno. Aparentemente, por el exceso de copas, esta muchacha decidió quedarse, no le hizo caso a la amiga. La amiga se molestó y se fue justamente hasta el alojamiento. Y bueno, lo que pasa después es increíble porque la muchacha, bueno, después de ser llevada nuevamente sale, te cuento. Ay, no me digas. Sale y llega, o sale a las 3 de la mañana y vuelve a las 4 y media también acompañada esta vez con el muchacho de limpieza. O sea, el muchacho de limpieza la lleva. La lleva, la lleva otra vez y le dice, señorita, por favor, quédese acá. Y bueno, se pone en riesgo. La ceja es un lugar muy peligroso. Lo hemos constatado, Bania, en alguna ocasión donde se han visto a mujeres que están sanas y de repente los hombres que salen de estos centros nocturnos las pildorean, las ropan y proceden justamente a hacer... Exacto, exacto. A veces una no va con el afán de consumir bebidas alcohólicas en exceso, ¿no? Porque también hay gente que dice, ah, ¿para qué toman tanto? A veces te pueden echar algo en la bebida, en tu vaso. Así es. Y toparte. ¿Quieres escuchar qué nos decía el administrador también que estuvo justamente en este momento? Vamos a escucharlo. Llega más temprano y la señorita que está de abria regresa a las 2 y 47 de la mañana en ese estado. Le ha ido al seguridad. Juntamente con su amiga vamos a recogerle con mi persona. Abajo de la grada, como se ve en el video. Y ingresan a su habitación y de esa situación empiezan a discutir con su amiga y la persona que le están subiendo vuelve a retirarse. No podemos predecir que la gente se vaya a divertirse y regrese en ese estado. No hubiera habido las cámaras que tenemos aquí. El joven de seguridad, no sé en qué hubiera estado implicado. Y mi persona también. Me llama mucho la atención lo que nos acabas de contar. Encima que la llevan a esta muchacha, la dejan en buen resguardo en su habitación con su amiga. El guardia, ¿no? Prácticamente dejando su trabajo. Tiene que llevarla, alzarla. Arrastrarla. Miren, ahí está, arrastrarla prácticamente. Y luego la muchacha vuelve a salir. Exacto. Se pone en peligro, en riesgo. Bueno, en este alojamiento nos dicen, bueno, si no había las cámaras de seguridad que nosotros teníamos, estábamos en un gran problema. Claro que sí. Empezando desde este guardia de seguridad, que te digo, hizo un gran trabajo. Felicidades al guardia. Hay que agradecerle felicidades. Sí. ¿Por qué? Porque ahí observas la situación y la desesperación de él para buscar también ayuda y poder poner a buen resguardo a esta muchacha que, bueno, se le pasaron las copas. Ahora hay un detalle, también los vecinos en esta zona se quejan por la cantidad de locales que hay y las horas de funcionamiento que tienen, ¿no? Y los días de funcionamiento. Entonces no hay control, hay que decirlo, hay que ser realistas, ¿no? Pero bien por este guardia que realmente qué empatía, ¿no? Felicidades, debe tener hermanas, creo como todos los varones, hermanas, hijas, una mamá, como bien lo decías, y ha decidido llevar a esta muchacha hasta su alojamiento porque bien podía sacarla a la puerta y listo, como hemos visto en muchos casos, pero no. Ese tipo de jóvenes son los que necesitamos de verdad. Claro que sí. Y bueno, la recomendación también para la gente que obtiene este tipo de grabaciones en sus teléfonos móviles, hacer algo, no solamente dejar grabar y nada, constatar, buscar a la policía, porque hay rondas policiales también a ciertas horas, buscar a una persona y decir, mira, acabo de ver a una muchacha que está siendo empujoneada, entrando a un alojamiento, está inconsciente, y no solamente hacer el videíto y, bueno, quedarse con eso. O a actuar tal vez, ¿no? Acercarse, este señor que ha grabado el taxista, está bien, ha intentado grabar todo esto, pero acercarse y decir, a ver, ¿dónde la están llevando? ¿Por qué la están llevando? Y buscar algún tipo de explicaciones y todos los comentarios en contra de estos dos hombres se les han invitado. Claro que sí, vale. Bueno, gracias Federico que ha llegado hasta el lugar de los hechos. Al día investiga, no fue abuso. Increíble. A ver, quiero contarle que muchos de nuestros reporteros al día nos escriben, bueno, sí, ya lo saben, nos escriben y nosotros estamos constantemente mostrando estos reportes. Pero en esta ocasión yo quiero presentarle a alguien, a alguien que va a ser nuestra reporterita al día. ¿Me confirma el nombre de producción, por favor? Elsie, Elsie, muchísimas gracias. Elsie Aramayo es nuestra reporterita que nos estará contando qué sucede en las calles de la paz. Hola, soy Elsie y estoy reportando para... Al día, tu día. ¿Cuál crees que es el mejor regalo para un niño? Hola, Elsie, ¿cómo estás? ¿Bien? Eso. El mejor regalo para un niño es... El cariño, el amor, la sinceridad de los mayores, de los papás, de los abuelitos, de los tíos, para con los niños. Para darles sobre todo valores, para que sean buenas personas cuando sean mayores. Es recibir mucho amor de sus papás, mucho cuidado. El amor de una madre y de su padre también. Yo pienso que ese es el mejor regalo. Antes de lo material, el cariño es lo principal. Yo creo que el mejor regalo es el tiempo. Pasar tiempo con los niños, abrazarlos, besarlos, decirles que los amas mucho todo el día. Y que se les quede guardadito en la cabeza. El mejor regalo pienso que es darle mucho amor al niño y también puede ser que siempre los papás estén con ellos. Es el amor de una mamá, un abrazo, un beso, una felicitación. La educación de una madre y el amor. Que tenga una buena salud, que tenga mucho cariño en casa. A ver, el mejor regalo para un niño es tener a su mami y a su papi siempre a su lado. Que se cumplan sus derechos, que vivan felices sin ningún tipo de violencia, porque necesitan ser felices. No necesitan trabajar en las calles, necesitan siempre estudiar y estar junto a su familia. El mejor regalo para un niño es mamita, que es que tu padre te quiera, te ame, te estime. Es el mejor regalo que te puede dar. No hay que ir a lo material. El mejor regalo es que te quiera mamita, te abrace, te dé un beso todas las mañanas. Mi amor, te quiero. Ay, ya han visto en nuestra última entrevista, bien papito el Macario. ¿Me puedes pinchar, por favor, chatito? Gracias. Eso. Le vamos a dar pues un abrazo al Macario. ¿Quiere abrazo? Abrazo. Remedios. Cómo te quiero, che. Ya estos son, graves son aquí, graves son aquí. Hay que repartir abrazos. Mañana vamos a tener otro y pasado mañana vamos a tener otras algunas de las cápsulas que nosotros justamente tenemos aquí en el programa. Para que ustedes puedan conocer un poco más de lo que hacen nuestros reporteritos. ¿Por qué no? ¿Por qué no dar un abrazo? Ay, ahora Graciela le daremos un abrazo. Suéngase pues, Gracielita. Eso es, muy bien. Bueno, tenemos la visita de Cecilia Arona, que está con nosotros. ¿Dije bien el apellido? Muy bien, está. Cecilia, ¿cómo está? Usted es nutricionista. Sí. Y miren ustedes lo que tenemos acá en la mesa, ¿no? Una variedad de huevo. Tenemos platillos con diferentes temáticas inclusive, hervidos, tenemos fritos. La importancia del huevo. Mañana es Día del Niño. Exacto. ¿Es mejor consumir de niño el huevo? Sí. A ver, el huevo lo podemos llamar como el superalimento. Ya. ¿Por qué? Porque después de la leche materna, el huevo es el que tiene todos los nutrientes necesarios para el crecimiento y el desarrollo del niño. El huevo es para todas las edades. Pero ahora nos vamos a abocar a esto, porque como mañana se festeja el Día del Niño, recién estaba viendo la entrevista, ¿no? Sí. Delisita. Y los chicos están. Que es lo que hay que darle, darle mucho amor. Y les manifestamos el amor a través de la comida. Mira, a veces uno dice, bueno, le daré, no sé, estos alimentos que son multiprocesados, o que tienen tanto azúcar, o fritos, y justamente ahí no le estamos dando amor. No le estamos dando salud. Les estamos perjudicando. Les estamos perjudicando. Entonces, en los huevos, lo que las vitaminas y minerales más importantes para el crecimiento y desarrollo del niño son la vitamina A, que ayuda a la vista, ayuda al crecimiento de los huesos, de los dientes, igual que la vitamina D, que además participa en el sistema inmunológico. Entonces, así no los tenemos enfermándose a cada rato, ahora que empiezan los días de más frío. Sí, el tema de los resfríos, los temas respiratorios. Es importante el sistema de defensa. Exacto. Tanto hemos exigido en época de pandemia que estemos fuertes inmunológicamente. No esperemos que haya una amenaza de alguna enfermedad, sino que hay que estar siempre prevenidos con una buena alimentación, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo le incorporamos el huevo? Ese es uno de los temas que tienen las mamás para ver a partir de cuándo pueden empezar a comer. Sabemos que hasta los seis meses la alimentación importante es la lactancia materna, exclusiva. Y a partir de los seis meses ya pueden empezar a comer alimentos. ¿A los seis meses un bebito puede comer el huevo ya? Entonces, a los seis meses empezamos con alimentos de forma paulatina. Se empieza con alimentos que se sabe que no le van a hacer nada, como son tubérculos, papa, zanahoria, zapallo, plátano. A los ocho meses ya se le puede incorporar la yema, la yema del huevo, porque el estómago se está desarrollando. Entonces, de a poquito tiene que ir incorporando los alimentos y además también van probando sabores, sabores nuevos, ¿no? Entonces, así nos aseguramos, cuando vamos incorporando de a uno los alimentos, que le guste, que lo acepte, ¿no? Y después recién los mezclamos. Entonces, a partir de los ocho meses ya empezamos con la yema del huevo, pero no toda, un poquito. De a poquito, ¿no? Claro. Después, más o menos a los nueve, diez meses, ya se le puede incorporar la clara. Y al año ya se sabe que puede comer todo entero, ¿no? Claro. Todo el huevo entero. Y así de forma gradual. Ahora, un niño, vamos a perder, ocho años, diez años, ¿cuántos huevos al día puede comer? O sea, tampoco hay que abusar. Pienso. A ver, hasta los ocho años pueden comer de tres a cuatro huevos por semana. ¿Por semana? Por semana. Tome nota, señora madre, padre, familia. Y a partir de los ocho años en adelante, ya puede comer un huevo diario. Ah, perfecto. O sea, el organismo ya está preparado para recibir ese huevo diario. Perfecto. No sé, de repente uno hace una tortilla, como tenemos aquí, que esta no tiene un solo huevo. Esta no tiene un solo huevo. Claro. Tiene más huevos. Entonces, un día de repente comerá dos huevos, pero al otro día quizá ya no come. Correcto. No come medio, porque en la alimentación familiar, en la olla familiar hay varios huevos. Entonces, tal vez a él le corresponde medio huevo al siguiente día. Bueno, ahora, ¿es mejor el hervido, el frito, no sé, hacer una tortilla? Buena pregunta, buena pregunta. Porque uno dice huevo y ya viene a la mente el huevo frito. Claro, claro, va ahí, ¿no? Se ve más rápido, rico, todo. Pero el huevo frito justo no es tan bueno, porque le estamos incorporando grasas extras, grasas saturadas, se le dice. Ah, lo ponemos en un aceite. Claro. Entonces, no es necesario. Nosotros acá tenemos, por ejemplo, un huevo que está hecho, bueno, en un pan integral, con un hueco en el centro, y adentro tiene el huevo que está hecho en una sartén antiadherente, con un poquitito de aceite. Un poquito nada más. Un poquito de aceite, como para que no se pegue. Perfecto. Ahora, si le pregunto, ¿quién me sugiere más? ¿El huevo hervido, en todo caso, es mejor? En cualquier forma de preparación, menos frito. Puede ser hervido. En un niño tiene que ser bien cocido. Bien cocido. Un huevo duro se hace en 12 minutos. Un niño, yo digo, 15 minutos. 15 minutos hervido. Sí. Y para que los niños disfruten también, le puede hacer un toquecito, como por ejemplo aquí tenemos los chanchitos, los huevitos chanchitos. Por aquí tenemos los, he visto unos ratoncitos, están por allá también. Sí, están por aquí los ratones. Aquí están los huevitos ratones. Y, mira los ratones. Tranquilo. Ahí, ahí está bien. Tenemos ratones. O sea, podemos hacer que disfruten con un huevo. Podemos jugar con los huevos. Divertirnos. Claro. Y hacer que ellos participen. Porque cuando ellos mismos elaboran, después, claro, es la ilusión de comer lo que ellos han preparado. Correcto. A los niños le entran los alimentos por los ojos. Sí. Por eso queríamos presentar esto para que digan, ah, huevo duro, pum, listo, lo hago y ya. No, 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 un ratito. Invertir tiempo en jugar con ellos, en decorarlos. No, acá tenemos un pulpo, tenemos fantasmitas. Estos son los fantasmitas. Estos son los fantasmas. Bien. Tenemos unas canastitas también, que es con huevo revuelto. Unos barquitos. Hay barquitos, huevos rellenos. Lo estamos combinando con verduras y frutas, que también son saludables para todos. Claro, claro. Bueno, y aquí tenemos algo que no puede faltar en la casa. Yo sé que el precio está subiendo, todo aquello, pero... Pero aún así, es accesible. O sea, uno ve el huevo, las propiedades nutricionales completas que tiene, no tiene relación con lo que haya subido el huevo, sí, el precio del huevo. O sea, ha subido un poco, sí, pero no es imposible. ¿Por? Bueno. Por comer un huevo, 90 centavos. No es tanto. Y los beneficios que vas a tener sanos. Y los beneficios que tengo, además. Gracias, gracias, gracias Cecilia. Gracias. Nos has aclarado bien el panorama y además para que todos los chicos y grandes también disfruten de los beneficios. De nuevo, ya lo saben. Qué alimento, si tenía dudas, ¿no? Gracias. ¿Puedo comer un huevo? Claro, claro. No. No.